leer es algo que siempre hemos oído que debemos hacer desde que somos niños sin embargo nunca se nos ha enseñado a apreciar la lectura y el impacto positivo que tiene en nuestra vida si lo aplicamos constantemente en el día a día se nos presentan problemas qué emociones tengo y cómo las manejo cómo hago dinero cómo hablar con confianza ante otras personas el leer nos hace encontrar respuestas a estas preguntas ya sea en el desarrollo personal como la inteligencia emocional u otros géneros como la ciencia ficción que nos permite imaginar escenarios que quizás nunca hubiéramos pensado nosotros mismos desafortunadamente el promedio de lectura es bajo estudio realizado por el centro regional para el fomento del libro en américa latina y el caribe muestra que en el caso de méxico el promedio es de 2.9 libros por persona cada año poco debajo se encuentra colombia con 2.2 libros leídos por arriba de méxico está perú con tres libros por años seguido de brasil con cuatro libros argentina y chile son los más avanzados en lectura en sudamérica con 5.4 y 4.5 libros por año respectivamente de los países de habla hispana españa encabeza la lista como el país que más libros lean por persona siendo 10.3 libros estos datos podrían variar de acuerdo a la fuente de información a continuación te daremos 5 beneficios para leer algunos de ellos con bases científicas el primero es que nos hace empáticos la lectura nos hace poder de acceder a diferentes puntos de vista nos permite viajar a lugares que no imaginábamos que existían esto gracias a los ojos de otros escritores que a través de lo vivido tienen la capacidad de transformar sus experiencias en novelas de acuerdo a giovanni fraceto neurocientífico que estudió biología molecular en el university college de londres leer la historia de diferentes personas nos ayuda a comprender los sentimientos y pensamientos ajenos sin que sea tan importante que esas personas sean reales o imaginarias otro experto del tema david comer kid coautor de un estudio que también se relaciona a la lectura y empatía afirma que usamos los mismos procesos psicológicos para entender la ficción y las situaciones reales la ficción no es sólo un simulador de experiencias sociales sino que es una experiencia social beneficio número 2 leer es gimnasia cerebral prestar atención a textos literarios requiere la coordinación de múltiples funciones cognitivas complejas explica natalie phillips responsable de una investigación sobre resonancias magnéticas a gente leyendo para agilizar el pensamiento crítico y analítico es necesario una lectura atenta y reposada tercer beneficio relaja de acuerdo a un estudio de la universidad de sussex leer relaja más que escuchar música dar un paseo tomarse una taza de té o en los videojuegos el tomar un libro por horas o un tiempo prolongado es un buen ejercicio de relajación cuarto beneficio existen los ebooks los ebooks son exactamente igual que los libros físicos la única diferencia está en que los ebooks son digitales es preferencia de cada lector escoger qué formato leer pero el digital sólo ocupa espacio en memoria y no físico esto permite llevarlo en un dispositivo como un celular y leerlo en el transporte o en cualquier lugar sólo hay que adaptarse como en cualquier tecnología quinto beneficio leer genera atracción leer aumenta la inteligencia como explica dan hurley periodista y autor médico y de salud estadounidense autor de ismarr the new science of building brain leer incrementa nuestra capacidad de comprensión de solucionar problemas y de detectar patrones por otro lado mejora la inteligencia emocional según el psicólogo evolutivo joffrey miller rasgos como el lenguaje el humor y la inteligencia han evolucionado en ambos sexos porque son sexualmente atractivos jorge luis burges decía de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo sólo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria recuerda que somos lo que leemos y si se convierte en un hábito impactará positivamente tu vida además que algunos libros nos permite vernos reflejados y así conocernos mejor como personas si no acostumbras a leer probablemente no hayas encontrado un libro indicado lo recomendado es comenzar a leer historias que te interesen que te gusten y te apasionen una buena opción es la ficción y fantasía en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia comparte en los comentarios qué opinas sobre la lectura y si estás leyendo algún libro dinos cuál es si te gustó el vídeo dale like comparte y suscríbete al canal comenta qué tema o pregunta quieres que se trate en un próximo vídeo no 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 no